Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué pasa familia? ¿Habéis preparado ya vuestros propósitos para 2023? Yo ya tengo el mío, yo lo que quiero es adelgazar. Y os explico, vamos a ver, yo mido unos 80 y peso 110 kilos, y a mí me ha dicho el médico que mi peso ideal son 85 kilos, así que para 2023 mi propósito va a ser crecer 10 o 15 centímetros. ¿Qué manera de comer, chiquillo? Que me lo como todo, que yo entro en un McDonald's y se me activa el Wi-Fi del móvil, es increíble. Me lo como todo, mira, yo he llegado a comerme una telera de 2 kilos de pan de Alcalá con una latita así de chica de merva, y cuando se me ha acabado el pan he abierto la lata, imagínate. ¡Qué manera de comer, Dios mío! Mi sitio favorito de toda la historia y de toda la vida siempre ha sido el bufé libre de un hotel. Ahí es donde estoy en mi zona de confort, yo no puedo disfrutar más en ese sitio, en ningún lado se puede disfrutar para mí más que en un bufé libre de un hotel. Ayer estuve en uno, qué maravilla, estuve y me comí hasta un kiwi. Que yo no me ha comido un kiwi en mi vida, pero como te lo ponen allí tan bonito, peladito y cortadito, que te has comido tú dos platos de arroz, te has comido dos platos de fideos, te has comido medio pollo con papa frita, te has comido dos flamenquines, te has comido dos cachopos, te has comido dos anetos, te has comido medio kilo de pescado frito, te has comido un cuarto de kilo de galera, te has comido un cuarto de kilo de gamba, te has comido un cuarto de kilo de langostino, te has comido un puñado de caña y ya, te has comido una natilla de vainilla, una natilla de chocolate, un yogur de pera, uno de macedonia, otro de fresa, te has comido un Ferrero Rocher, te has comido un trozo de turrón y dice tú al final, bueno, pues para compensar voy a coger algo sano y coger kiwi. Aunque yo le sé el chocolate por lo alto, si no, no me como eso. ¿Qué manera de comer? A ver si pierdo kilos, chiquillo, a ver si pierdo kilos, que peso más que un remordimiento, peso mucho. Estoy todos los días comiendo por mi madre de mi alma, yo no paro de comer. En el confinamiento, ¿os acordáis? Menos mal que aquello que alejo ya, no comimos nada en el confinamiento, pero comer ahí tuvimos un crecimiento personal todo. ¿Qué manera de comer? Yo hice que explotara la bombilla de la nevera de abrir y cerrar, explotó. Yo nada más que dejaba de comer a las 8 de la tarde, que había que salir a tocar las palmas a la ventana. ¡Bien! Y luego volvía a una hamburguesa, a un huevo frito, dame algo. ¿Qué manera de comer? A ver si pierdo kilos. Y para eso hay que apuntarse en un gimnasio, dice, a un gimnasio, me cago, nada más. Y a principio de este año, 2022, me apunté yo a un gimnasio y el primer día llegué reventado a mi casa. Y nada más que había ido a pedir información. A mí la máquina, la máquina que más me gusta, la máquina que más me gusta de un gimnasio es la que le echa un euro y te sale una chocolatina. ¡Qué maravilla! ¡Qué manera de comer, Dios! Mire, mi alma, tengo que pararme un poquito a ver si dejo de comer y me pongo más delgadito porque dice que la vida va dejando, va quitándote de en medio lo que te estorba. Pues a ver cuando me quita a mí la barriga, me cago en la mano. Mira, yo no estoy gordo. Yo creo que no estoy gordo. Yo creo que lo que pasa es que a mí, yo soy alérgico a la comida. Y me explico, yo nada más que hago que cuando como, se me inflama la papada y la barriga. Voy a tener que preguntarle al médico. Por cierto, fui a un médico y me dice el médico, tú lo que tienes que comerte ocho manzanas diarias. Y le digo, ¿verde o roja? Y me dice, corriendo, y yo, puta, corriendo, te las tienes que comer. Y me han dicho, me han dicho que enterrar la nutria, me han dicho que despeinar la cotorra también hace que pierda uno kilo. Me han dicho que se pierde 400 calorías en una hora de sexo. En todo el año 2022 yo he perdido 100 calorías haciendo sexo. Un cuarto de hora he tenido nada más de enterramiento de nutria. Y dividido en 12. Una vez armé que lo hacía. Una vez armé. Así que calculando yo he perdido 1,25 minutos haciendo sexo cada mes. Y he perdido 8,3 calorías. A veces en 2023 mejora la cosa. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, familia. Vamos a comernos las uvas. Y en un ratito estoy aquí contándole a ustedes cosas de mi puñado Ramiro. Muchas gracias.